Tu besos me adapté a tu modo En tu cuerpo tengo sed y debo Una y otra vez Me derrites con una mirada Desde a mi no me disgusta nada Y eso tu lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Dile que no soy capaz Que me hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo está fogal Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Solo queda vivir el momento Pero es preferible Mía, 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 mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad me sirve Que me des tu amor Para no morirme No, 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 no No, no, no